Música Tuve una infancia dura, pero trate de disfrutarla como pude y con lo que tenía. Mi casa era una habitación al fondo del patio de la casa de mi abuela. Ahí vivíamos con mis hermanos y mis padres. Mi papá Changarín, mi mamá en ese momento ama de casa. Luego, cuando ya crecimos un poco, mi mamá pudo salir a buscar un trabajo. Y esto nos posibilitó poder alquilar una casa más a la periferia de la ciudad, donde los alquileres son un poco más baratos. En este barrio aprendí muchas cosas, donde la vida básicamente me enseñó los golpes. A mis 13 años, solía esperar a mi mamá en una garita de colectivo, donde ella bajaba porque volvía tarde de su trabajo. Una noche de invierno, hacía frío, me detienen. La policía, me requisan. Y cuando digo de dónde soy, me llevan. Me golpean y me hacen preguntas en la comisaría. Me dejan marcas en el cuerpo y con mi mamá hicimos una denuncia. Y me llevaron porque resulté sospechos por mi ropa, por mi gorra. Cuando hacemos la denuncia con mi mamá, solo conseguimos agravar la situación. Porque las detenciones nunca se detuvieron. Porque habíamos denunciado a unos policías. Al mismo tiempo, estaba haciendo el secundario, mi primer año. Y la verdad que a veces se me hacía muy complicado poder estar muchas horas sentado en una silla, con la panza vacía, muchas veces me descompuse dentro del aula por no haber comido. Y también cuando llegaba a mi casa, muchas veces la mesa vacía. Solía llegar y sabía ver a mi papá durmiendo en una silla con una caja de vino al lado, atravesado por un consumo de alcohol que lo dominaba totalmente. Mi mamá que llegaba, las discusiones que empezaban y que muchas veces terminaban en violencia. Un día decidí no ir más al colegio y salir a hacer changas con mi papá, aunque no me pagase. Sabía que esa plata iba para mi casa. Con mis amigos, cuando nos juntábamos, había algo que siempre estaba presente. Era la droga. No faltaba. En este barrio estaba en cada paso, en todas las esquinas. Un día probé y este consumo empezó a crecer más en mí. ya no lo dominaba. A veces le sacaba plata a mi mamá a escondidas, iba y consumía. Muchas veces me robaba algo, iba y consumía. El consumo se había apropiado de mí. Cuando salíamos para el centro, con mis amigos, nunca podíamos llegar al destino que queríamos llegar. porque por ser de un barrio que estaba estigmatizado, no debíamos caminar por el centro. Teníamos que estar en el barrio. A mis 14 años, era parte de una banda, de un grupo de amigos, empecé a manejar un arma también. Mi vida estaba totalmente perdida. Era solamente esperar la muerte. A mis 15 años, recibo mi primer disparo en mi cuerpo, por parte de otra banda, de otro barrio. Y en el año 2008, a mis 18 años, soy acusado de un robo. Me llevan a la cárcel. Y algo que me llamó la atención en ese momento, fue que era el más chico del pabellón, porque tenía 18 años, y los demás tenían de 30 a 35 para arriba. Estuve 11 meses en un pabellón de procesado, donde solamente vi dos veces a mi abogado defensor. la primera vez que lo vi, a los días de mi detención, solamente me dijo, hacete cargo. A los 11 meses, en la primera audiencia de juicio, de nuevo me dijo, hacete cargo. recibo mi condena de 10 años, de los cuales tenía que hacer 6 años y 8 meses. Con la condicional, que es un beneficio que se da por única vez a aquellos que tengan conducta y fases que se le llaman dentro de la cárcel, que es un periodo en donde te van evaluando, en donde hay un psicólogo, un trabajador social, para 500, 600 personas. Y ellos te ven una vez cada 6 meses. mis primeros años la pasaba en la cama, consumiendo, muchas veces en el calabozo, lugar donde donde te tienen 23 horas y media por día encerrado y solamente salí un ratito a limpiar la celda. Después de varias insistencias por parte de las profesoras que trabajaban dentro de ese lugar en el área educativa, un día me decido salir a ir al colegio. Al principio no sé si salir para estudiar pero quería salir un rato del pabellón. Y lo que sentía en el aula cuando entraba, lo que nos hacían sentir sentir las profesoras era que estábamos en un colegio. Eran momentos de libertad. Un día en un trabajo que nos hace hacer una profesora había que escribir algo que nos recordara al barrio y yo escribo algo y ella se lleva ese trabajo y cuando vuelve con el trabajo me había escrito una devolución y sentí que por primera vez había hecho algo que a alguien le había gustado. esa simple devolución me hizo sentir que estaba vivo porque hasta ese momento no me sentía vivo. Este profe me insiste escribir y me regala un libro mi primer libro el libro lleva como título La venganza del cordero atado que fue escrito por un pibe que también estuvo preso en Buenos Aires pero cuando ella me da este libro para mí era raro tener un libro en la mano ese contacto con ese libro fue todo un descubrimiento para mí nunca había tenido uno en la mano nunca había leído un libro y lo que conocía del arte y lo que pensaba hasta ese momento era que el arte era solo para una clase social y no para otros no lo leo el libro cuando ella me lo da lo que hago es dejarlo arriba de una mesa de luz que tenía en la celda porque yo decía mira si me voy a poner un libro acá adentro ¿para qué? pasan unos días estaba sentado en una cama en la cama de mi celda y se me da por abrir el libro cuando abro el libro me encuentro con una frase y esta frase decía es más peligroso un pibe que piensa que uno que roba y yo decía ¿cómo puede ser que sea peligroso un pibe que piense qué era de peligroso pensar en ese contexto esa frase me llevó a leer todo el libro lo leí muchas veces no podía parar de leerlo había descubierto algo y no solo leí ese libro sino también empecé a leer lo que pasaba alrededor mío y hacerme preguntas ¿por qué en mi celda éramos siete? y cuatro éramos del mismo barrio porque en el pabellón había noventa y cuarenta eran del mismo barrio yo creía que eso no era una casualidad algo pasaba en el colegio participé de todos los talleres que pude terminé el secundario egresé ahí y al mismo tiempo combatía con esta adicción que me atravesaba una adicción que fue durante diez años cuando mi cuerpo pedía consumir cuando mi ansiedad intentaba vencerme yo ya tenía preparado un ejército de palabras para enfrentarla y a eso lo escribía en una hoja nos empezamos a organizar dentro del pabellón porque la violencia siempre estaba presente entonces lo que hacíamos cuando algún pibe tenía que reclamar algo era juntarnos en la celda y hacer un escrito y presentarlo porque el que no conoce sus derechos o no sabe lo que es un código penal lo que hace es hacerse cortes en el cuerpo para reclamar no es porque están locos quisimos romper esa estructura de ese sistema que nos empujaba y que nos quería endurecer nuestro corazón pintar el pabellón hacer murales escribir frases y siempre me mandaban a hablar a mí con el director en ese lugar tenía un amigo Emiliano que fuimos amigos en el barrio y nos encontramos ahí con él fue el primero que empecé a compartir mis poemas porque dentro de la cárcel escribir un poema era como ser débil en un lugar donde está repleto de hombres y cuando escribí lo compartí con él y él un día entra con un cuaderno a mi celda y también había escrito un poema y ahí empezamos a compartirlo un día a la madrugada me sacan del pabellón y me llevan a varias cárceles dentro de la provincia de Córdoba terminó en San Francisco y nadie me decía por qué me llevaban cuando llega la resolución del director porque el director tenía que decir por qué me sacaba del establecimiento en la resolución en su descargo decía que era peligroso para segundos y para terceros y en ese momento me di cuenta por qué pensar podía ser peligroso cuando salgo en el 2015 y digo cuando salgo porque no me gusta decir recuperé mi libertad porque yo encontré la llave de mi libertad y encontré la libertad cuando estaba ahí adentro cuando comencé a pensar en ese momento fui libre después me abrieron el portón y me fui era volver a empezar pero yo tenía la suerte de que tenía a mis hermanos a mi familia que me acompañaban y a los profesores que me acompañaron también en ese proceso nos empezamos a organizar y cuando salí de la cárcel me fui con una con una visión así como en aquel momento fui el más chico del pabellón por mi edad cuando salí en el 2015 los pabellones están llenos de pibes de entre 18 o 20 años la mayor población no tiene secundario la mayor población no conoce sus derechos hace poco presenté mi primer libro la falla del sistema la poesía de mi libertad en este libro también están los poemas de Emiliano Emiliano salió en el 2012 y en el 2014 fue asesinado en la puerta de su casa pero sus poemas también están acá en un trabajo que hicimos colectivo en el barrio entonces yo me pregunto y también les pregunto ¿para quiénes son realmente las cárceles? ¿le conviene el sistema que los pibes empiecen a pensar o tenerlos ignorantes? muchas gracias aplausos 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 aplausos